Pero mire, a la nena independiente que no quería volver a la casa. ¿Cómo estás, mi amor? Te extrañé mucho. Hice una amiga genial. Es la vecina de la tía Mabel. La podés invitar cuando quieras. ¿Puedo? Claro, por supuesto. Ay, sí, me imagino a la tía Mabel adosada con la vecina. ¡Qué alegría! No, no seas malo, Agustín. La tía Mabel va a ser bienvenida a esta casa cada vez que quiera. ¿Por qué? ¿Quién viene? Nadie, ¿qué te importe? ¿Puedo ir a ver a Julia? No, no, que te quiero mostrar unas pinturas mías, dale. Bueno, pero tengo un rato para cada uno porque... Ya sé que todos me extrañaron, pero bueno. ¡Ahí está! ¡Qué suena! ¡Buen día a todos! Clarita, me alegro que hayas vuelto. Bueno, necesito hablar con toda la familia. Acaba de llegar mi hija, ¿es importante? Muy importante. Así que te pido que hagas un tiempo, como se los pido a todos. Ana, por favor, llévala a su cuarto. Prefiero quedarme. No se hagan problemas, yo voy a estar con Julia. Bueno, mi amor. Espero que sea tan importante como decís. Hace varios días que no veo a mi hija. Te aseguro que lo es. Cuídate. Eso es lo único que yo te puedo decir. Lo demás es decisión tuya. Sí, Esther ya sabe. Ah. Y ya le di mi opinión. Ajá. Y entonces, bueno, si está decidida, anda y habla. Es que tengo miedo de que sea una trampa, de que sea todo mentira. Dale, Marisol. Hacé lo que tengas que hacer, dale. Si vos podés, dale. Hacelo. Bueno, primero, quería saber algo sobre la auditoría. ¿Tienen algún resultado? No, no, todavía no. ¿En tres días de auditoría y todavía no descubrieron que yo no toqué un solo peso que no me correspondiera? Nos estamos tomando tiempo, no te preocupes. No, no me preocupo. Me ocupo. Hice mi propia auditoría. ¿Y saben qué? Descubrí por qué no hay dinero en las cuentas. ¿Y cuál es el resultado de tu auditoría? Los fondos de las cuentas en Suiza fueron a parar a una cuenta offshore. ¿Y adivinen a nombre de quién estaban? Ernesto Vallece. ¿Les suena ese nombre? No. ¿Y a vos, Bernarda? Porque llamándose exactamente igual a tu tío difunto tendría que sonarte. Es muy bajo lo que estás haciendo. Yo nunca escuché... La familia Vallece, ¿no? No, eso es porque... En los Villalba siempre se mantuvo oculto a los Vallece. ¿Es cierto? Lo que me parece cierto es que esta discusión tiene que terminar. Esta reunión ya está. Bueno, tengo las pruebas y están a su disposición. Ay, por favor. No te creo nada de lo que hablamos. Yo tampoco. Bueno, ya lo van a creer cuando vean los documentos. ¿Estás tratando de usar todo eso para salvarte? Estoy abriéndole los ojos a mis sobrinos. ¿Qué haces así vestida, Marisol? Anda a la cocina, Marisol. Después hablamos. No, 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 no. Vení. Este es otro tema del que quería hablarles. Marisol no va a usar uniforme nunca más. El hijo que llevo en su vientre es mío y decidí hacerme cargo. Esto debe ser un chiste. ¿Y vos te prestás a esto, Marisol? Perdón, es mi hijo y me estoy haciendo cargo. Siempre me pidieron que lo hiciera. Bueno, acá está. ¿Estás tratando de usar a Marisol para salvarte? Para lavar tu imagen. A mí nadie me va a preguntar lo que pienso. ¿Qué pensás, Ana? Con respecto a Marisol me parece que es lo que corresponde, que está perfecto y... Con vos, tía, te vengo diciendo que te veo rara últimamente. Estoy de acuerdo, tío. Hay que revisar las pruebas. Permiso. Es la primera vez que estoy de acuerdo con Ana. Voy a buscarla. Esto es un acto puro de maldad. Te das cuenta de lo que lograste, ¿verdad? Me parece muy bien que te hayas hecho cargo. Marisol, disculpá el momento que te hicimos pasar. Gracias. Creo que no fue el mejor momento para aparecer. No, sí, sí. Fue el mejor momento, sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Con qué? Para convertirme en su mujer, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, por lo pronto pedíle a Esther que te prepara el cuarto de huéspedes arriba. ¿El de huéspedes? Sí, hasta que yo arreglé mi cuarto para recibirte. Gracias. Gracias.